Debo hacer claro que no me lamento, que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado y que duele Juego al honesto, no voy con traiciones, acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre, si diste de a poco y me fui raramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo, y me duele menos Y sé que quizás crees que me fui temprano, que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo, me duele menos Olvidarte y bañarte un recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente, me duele tanto y tanto voy Pero hoy, hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo, me duele menos No duele menos Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele, que juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui raramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo miré Y aunque mañana yo miré hacia el frente Me duele tanto y tanto voy Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui raramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo en mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele menos Me duele tanto Y tanto amor Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico Canciones Quizás no las mismas Que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Raramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele el canto Y canto muy Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Raramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches Peleándonos esto Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto amor Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas Que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Raramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto Y tanto voy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico Canciones Quizás no las mismas Que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Raramente Pero hoy Hoy es de esos días Que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz Con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees Que me fui temprano Que pude hacer más Por haberlo intentado Podríamos estar mil noches Peleándonos esto Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días Que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día fui feliz Con tus besos Y me duele menos Y me duele menos No sé que estudiando Que hay por haberlo Pero hoy Y me duele menos Hoy es de esos días Que lloro Que sufro con algún record Que un día Y me duele menos Que un día fui feliz Con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque tú y yo me duele menos No duele menos Debo hacer claro que no me lamento, que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado y que duele Juego al honesto, no voy con traiciones, acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre, si diste de a poco y me fui claramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto amor Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico Canciones Quizás no las mismas Que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Raramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto Y tanto amor Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico Canciones Quizás no las mismas Que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Claramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Y sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que disfruto con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Que sufro con algún recuerdo Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Que al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui raramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Y me duele menos Y sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Y me duele menos Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Raramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Olvidarte y bañarte Me doy el lujo de extrañarte Me doy el lujo de extrañarte Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Claramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto voy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico Canciones Quizás no las mismas Que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Raramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches Pileándonos esto Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto Y tanto voy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico Canciones Quizás no las mismas Que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui Raramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo No pienses que si al fin yo estoy hecha de carne Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que nunca ponía algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto voy Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que nunca ponía algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos No duele menos Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco Si diste de a poco y me fui Raramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele menos Me duele tanto y tanto amor Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui raramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Y me duele menos Y sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto como hoy Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Y me duele menos Sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto voy Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui raramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto amor Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que chupo con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Me duele menos No duele menos Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Quizás no las mismas que oías Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele el ojo de extrañarte Y olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Que aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto voy Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Debo hacer claro Que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui Raramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que disfruta con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele el ojo de extrañarte Olvidarte y bañar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele el ojo de extrañarte Me duele tanto y tanto amor Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me duele el ojo de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos ¡Gracias! ¡Gracias!